Estas son las rocas de algo espectacular que deja la Madre Naturaleza, como pueden ver y notar que bonito está, desde mero arriba es algo espectacular, algo divino, andamos de mero abajo, estas rocas aquí en Antílope Caña, Antílope Caña, es una cara, monta la cara, es una cara, que monta la cara, Antílope Caña,